Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A71 vs al Samsung A50, entonces comencemos DISEÑO La verdad es que ahora mismo el diseño del Samsung Galaxy A71 no sorprende a nadie, al menos no a aquellos familiarizados con los últimos lanzamientos de esta compañía, pues sigue la misma línea de diseño de todos ellos. Por ejemplo, estéticamente es idéntico al Samsung Galaxy A51, pero con un tamaño ligeramente mayor. A primera vista, llama la atención que pese a ser un teléfono de 6.7 pulgadas de diagonal de pantalla, es sorprendentemente manejable. Esto es debido al formato de 20 a 9 de su pantalla, que lo hace más estrecho que otros teléfonos, eso sí, en cuanto a altura, este teléfono es más largo de lo normal, por lo que en algunos bolsillos podría no caber en su totalidad. La parte trasera de este teléfono, aunque no lo parezca, está construida en plástico, pero trata de imitar el cristal con apariencia y tacto. Se siente muy bien a la mano y no todo el mundo llegará a diferenciarlo, pero es cierto que por su precio nos gustaría tener materiales un poco más premium. Cuenta con un acabado poligonal que se ve en ciertas condiciones de luz y un patrón de rayas verticales que le da un toque distintivo. Los marcos del teléfono también están construidos en plástico y nos muestran una buena distribución de botones y puertos. En el derecho, las teclas de volumen y encendido. En la parte inferior, el USB tipo C, el jack de 3.5 mm, micrófono de llamada y altavoz multimedia. En la parte inferior de la pantalla también contamos con el lector de huellas integrado, no de tipo ultrasonico, sino óptico. Su velocidad efectiva de funcionamiento tiene un poco de margen de mejora y no da la fluidez que considero necesaria para un terminal de este precio. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con las siguientes dimensiones 163.6 x 76 x 7.7 mm de grosor y un peso de 179 gramos. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio. En mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con los modelos que usan cristal en la trasera. Por si te lo preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle una apariencia a cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch en tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sí en el nivel de detalle en la construcción que hay en una gama alta. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el de volumen encendido a la derecha, puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para sim en el lado izquierdo del teléfono. En su parte trasera un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto de este A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este en el Galaxy A50 es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas y por desgracia se nota. Inicialmente el reconocimiento es algo errático, el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable, pero esto fue un detalle que desapareció con la actualización que envió a la compañía tiempo después de usarlo, pues logró corregir todas esas fallas. En sus dimensiones nos encontramos con 158.5 x 74.7 x 7.7 mm de grosor y un peso de 166 gramos Para el Samsung A71 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6GB. Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4GB. PERSONALIZACION En el Samsung A71 tenemos una única versión de 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el Samsung A50 al igual que en su RAM contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB. PERSONALIZACION En las características de este Samsung A71 tenemos que decir que ha sufrido una evolución respecto a su antecesor, pasando a utilizar un Qualcomm Snapdragon 730 Octa-Core que corre a 2.2GHz, acompañado de una GPU Adreno 618. Este mismo procesador lo hemos podido probar en diferentes terminales y fue el componente estrella en la gama media de 2019. En estos momentos encontramos versiones superiores a este procesador como el Snapdragon 730G que tiene frecuencias un poco superiores o el Snapdragon 765 o un procesador con 5G incorporado. Pero en términos generales estamos muy satisfechos con el rendimiento que nos ha ofrecido este procesador en todos los casos. Sobre la potencia tiene más que suficiente para casi cualquier tarea y podemos jugar a múltiples títulos sin sufrir de ralentización, eso sí, en algunos casos con los gráficos en niveles medios. El comportamiento de la multitarea también ha sido ideal y no hemos notado cierres innecesarios de aplicaciones de segundo plano, todo estaba tal y como lo habíamos dejado. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa el Exynos 9610 fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con cuatro núcleos Cortex A73 y otros cuatro A53, procesador que corre a 2.3GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali-G72 MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyando a sistemas como la cámara o el reconocimiento de rostros que no falta en este terminal. Gracias al procesador 9610 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como PuffMobile la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuo de tanto CPU como GPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevo gratas sensaciones de este procesador. PROCESADOR La capacidad de batería de este Samsung Galaxy Galaxy A71 no ha crecido respecto de su antecesor y se mantiene en los 4500 mAh. Como novedad, en la caja nos encontramos con un cargador de 25W de potencia que se agradece para que la carga no se alargue en exceso. Con este, el terminal ha conseguido ofrecer una autonomía que podemos tildar de casi excelente, pudiendo alcanzar las 7 horas y media de pantalla activa en más o menos dos días de uso. En nuestras pruebas lo hemos usado de forma intensiva y también leve según el uso que quisiéramos dar en el momento y nunca nos ha dejado colgados, llegando al final del día de forma sobrada sin tener que pasar por el cargador. En caso de tener que cargarlo, para alcanzar el 100% necesitaremos de 1 hora y 30 minutos aproximadamente, pero tan solo en media hora de carga podemos acercarnos al 50%, que ya es más que suficiente para llegar al final del día, incluso con un uso más intenso. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima del 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido una media de 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla. En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15W, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10W, y aquí los tiempos de carga se alargan, mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie no bajaremos de 2 horas pegados al enchufe. La recomendación está clara, buscar otro cargador más potente, ya que Samsung no lo facilita. PANTALLA Con sus 6.7 pulgadas de diagonal, es normal que la pantalla de este Samsung Galaxy A71 sea uno de los puntos que más interesen a los consumidores. Posee una tecnología Super AMOLED y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 393. Cuenta con un formato más panorámico de lo habitual, alcanzando los 20 a 9. Esto hace que sea más estrecho, pero también más largo, por lo cual con el dedo pulgar podremos tocar sin problema elementos del otro lado de la pantalla, pero nos resultará imposible interactuar con las partes altas de la pantalla sin utilizar las dos manos. Respecto a la calidad de la misma, es una de las cosas que más nos ha gustado este teléfono. Las pantallas OLED nos encantan y en este caso Samsung ha conseguido montar un panel de buena calidad en su mejor dispositivo. Cuenta con un contraste bueno y los colores son realmente vivos, pero sin pasar al lado irreal. Nosotros hemos utilizado el perfil de colores intensos, que aumenta un poco la saturación y hace que sea más atractiva, pero también podemos usar un perfil de colores más natural. Los ángulos de visión son excelentes y no notamos variación cromática ni efecto arcoiris como hemos visto en anteriores casos de este tipo de paneles. El nivel del brillo también es bueno, ya que podemos disfrutar de la pantalla incluso a plena luz del sol y no tendremos problema para ver nuestras redes sociales o responder mensajes en Whatsapp. Si tenemos que buscarle un defecto es el brillo mínimo, que no es tan bajo como nos gustaría y si estamos usando el teléfono en ambientes oscuros, nos cegará un poco con los colores más claros. La ventaja es que al ser una pantalla OLED, si usamos aplicaciones con fondos negros, esto no ocurrirá, pues esas zonas no emiten brillo alguno. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, con una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada, el usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla. Al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. CAMARA La configuración de cámaras del Samsung Galaxy A71 es interesante, pues tiene cuatro sensores organizados de la siguiente forma. Un lente principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8. Un gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2. Un macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un último sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Eso sí, en el uso real usaremos generalmente dos cámaras, que son las dos primeras, pues la cámara macro queda reservada para alguna ocasión muy concreta, ofreciendo un punto de vista muy cercano al objeto de la foto. Primero, hablemos sobre la cámara principal. Esos 64 megapíxeles impresionan a muchos, pero la realidad es que el 99% de las fotografías que saquemos con este terminal serán a 16 megapíxeles, incluso en la resolución que viene por defecto. No notaremos grandes diferencias al tomar una foto a 64 megapíxeles o a 16 en cuanto a calidad de la imagen, pero sí que tendremos mucho más detalle en la toma de mayor resolución. De día, con buena luz, los resultados son fantásticos. Es algo que no se puede negar. Los colores son vivos, algo saturados respecto a la realidad, pero hace que la fotografía no resulte aburrida en su resultado final. Algo adicional es que hemos notado una tendencia a saturar el cielo de las fotografías en exceso. Cuando baja la luz con el optimizador desenactivado, veremos cómo las fotografías, en muchas ocasiones, se realizan con el modo noche automáticamente. Esto hace que se vean muy bien, mejor de lo esperado, pero tenemos ciertas fallas como en el enfoque, la falta de detalle y mucho ruido. En la parte superior de la pantalla y centrado tenemos un agujero para la cámara frontal. Nos ha llamado la atención su tamaño, pues es mayor al que encontrábamos en el Galaxy A51, pese a ser el mismo sensor de 32 megapíxeles, el cual a decir verdad da unos resultados acorde a lo esperado, buen nivel de detalle, un nivel de saturación un poco por encima de lo normal, pero con unos buenos resultados. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que sin ser de mis preferidas, complementa genuinamente el lector de huellas dactilares, funcionando correctamente, con la velocidad esperada y una efectividad similar a otros terminales de su precio. Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y este es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Esto limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles acompañado por una apertura focal 1.7 y que es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. Tenemos también un segundo sensor de 8 megapíxeles, esta con una lente de apertura focal 2.2 y que es el gran angular. Fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, tomas de grupo y fotografía urbana. Por último el sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2 que no produce fotografías como tal, pues es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontramos con los resultados esperados en la línea media del mercado. Fotografías con buena definición en cuanto tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquea en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesado antirruido de las mismas, que llegan a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida. PERSONALIZACION El costo de estos 2 espectaculares Smartphones es el siguiente Para el Samsung A71 es de 1.300.000 pesos col que equivalen a 7.660 pesos mex que a su vez son 319 dólares que equivalen a 292 euros. Para el Samsung A50 es de 800.000 pesos col que equivalen a 4.446 pesos mex que a su vez son 230 dólares que equivalen a 208 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. PERSONALIZACION El Samsung A71 le gana al Samsung A50 en RAM, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte el Samsung A50 le gana ampliamente al Samsung A71 en los siguientes aspectos Únicamente en precio En los aspectos que empatan son Diseño y almacenamiento GANADOR De este enfrentamiento no hay mucho que decir pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!